Imagínate un pingüino del tamaño de Saquil O'Neill, pues ese era Kumimanu 46. Y sí, sorprendentemente no se extinguió por culpa de los humanos, ni por el calentamiento global, ya que vivía en climas más cálidos que el actual. La evolución de los pingüinos se remonta a más de 60 millones de años atrás. En Zelandia, una antigua masa de tierra en el Pacífico Sur, que incluye la moderna Nueva Zelanda. Aquí, los pingüinos, conocidos como pingüinos de tallo, incluido el Kumimanu 46, se diversificaron ampliamente antes de dispersarse a América del Sur y la Antártida. Los pingüinos de corona, que son los ancestros de todas las especies modernas de pingüinos, probablemente surgieron de estos linajes de tallo en América del Sur, antes de dispersarse de nuevo a Zelandia al menos tres veces. Es alrededor de hace 14 millones de años cuando los pingüinos de corona comenzaron a diversificarse aún más. Esta diversificación fue facilitada por la expansión de las capas de hielo antárticas y el comienzo de las corrientes oceánicas, como por ejemplo la corriente de pingüinos.